¡Vamos! 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 Te perdiste, tu mejor de corazón De que encuentro en estos tiempos de peligro, de extinción Aunque sos que la no te verás, pero por tu propio amor Te perdiste, tu mejor de este reloj De que encuentro en estos tiempos de peligro, de extinción Aunque sos que la no te verás, pero por tu propio amor Te perdiste, tu mejor de tu voluntad, en ningún otro lugar Y búscale, chiquitita ¡Vamos! 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 Te perdiste, tu mejor de corazón De que encuentro en estos tiempos de peligro, de extinción De que encuentro en estos tiempos de peligro, de extinción De que encuentro en estos tiempos de peligro, de extinción ¡Ese es lo que me encontrarás en un otro lugar! ¡Ese es lo que me encontrarás en un otro lugar!